Vamos con tres noticias del Barça, la primera de mercado de fichajes. La dirección deportiva del FC Barcelona se mantiene muy atenta al mercado de fichajes y a los movimientos que puedan efectuarse para ayudar al desempeño del primer equipo. Hace algunos días que varios ejecutivos azulgrana se reunieron con el Atlético de Madrid para conversar sobre diversos temas que podrían beneficiar a ambas instituciones aunque una nueva cumbre podría responder a otro tipo de asuntos deportivos. Y es que en base a una información desvelada por el periodista Juan Gato, tanto Jordi Kreeft como Mateo Alemani han viajado este lunes a Madrid. Casados en Madrid, Mateo Alemani, director de fútbol de Barça, y Jordi Kreeft, director del área internacional del club La Urana, hace unos minutos en una céntrica calle de la capital. Hace días se reunieron con Gil Marín para abordar el futuro de Antoine Griezmann y Álvaro Morata, señala el tweet con fotografía. Alemani y Gil Marín coincidieron en la capital durante el acto de la liga el pasado 12 de mayo. Según varios medios de comunicación, los dos ejecutivos cenaron juntos esa noche para discutir la posibilidad de un trueque entre Morata y Griezmann, ya que la Juventus no ejercerá la opción de compra impuesta en la sesión del español y el Barcelona. No tendrá espacio en la plantilla cuando finalice el préstamo del Principito. No obstante, el diario Mundo Deportivo asegura que en dicha cena no hubo ninguna negociación para intercambiar jugadores. De momento, todo se mantiene encallado, aunque no sería la primera vez que el Barça se interesa en los servicios del atacante madrileño. En enero, cuando la ventana invernal estaba en su apogeo, Xavi Hernández se comunicó personalmente con Morata para convencerle de recalar en el Camp Nou. El futbolista puso de su parte, pero los colchoneros se negaron a que la operación llegara a buen puerto. Ahora, el periodo estival volvería a poner su incorporación sobre la mesa. Este miércoles, el Barcelona disputará un amistoso en Sydney ante el All-Star de la A-League australiana sin la presencia de su presidente. En base a la cadena COPE, Joan Laporta ha viajado a Madrid a primera hora para contestar el acuerdo con CBC. Al mismo tiempo, el confidencial afirma que el Barça se encuentra negociando con Goldman Sachs y All Sport Finance sobre la venta de varios derechos que ingresarían cerca de 900 millones de euros a las arcas del club. Por tanto, estos son los detalles de la cumbre entre el Barça y el Atlético de Madrid. Vamos a hablar ahora de Ricky Puig y qué equipos están interesados en el canterano de mata de pera. Ricky Puig es uno de los jugadores que quiere vender el FC Barcelona en verano debido a que no entra en los planes de Xavi Hernández y necesita sacar dinero para poder cerrar incorporaciones importantes en el próximo mercado de fichajes de verano. Una salida que era inminente. El joven español siempre fue valorado por encima de sus posibilidades. Es un jugador con talento, pero que está lejos de tener el nivel para estar en los mejores equipos del mundo. Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman y Xavi Hernández no contaron con él, lo que es una demostración clara de que no está listo para ser una solución para el actual conjunto blaugrana. Por otro lado, necesita comenzar a tener minutos de calidad para formarse. No puede seguir siendo un suplente constante sin continuidad si quiere evolucionar a nivel individual. Se ha quedado estancado y ha sido superado por otros más jóvenes que él, Pedri, Gabi y Nico González. Su salida tiene que ser una solución para ambas partes. Su precio facilita su salida. Según la información que manejamos, Ricky Puig está en la mira de tres equipos importantes de cara a la próxima temporada y aquí te contamos quiénes son. Celta de Vigo, Eduardo Caudet lo ve como una opción interesante para la zona de volantes, teniendo en cuenta su constante movilidad y capacidad para presionar en campo rival. Una opción de mercado para el Celta de Vigo. Real Betis, el conjunto verde y blanco quiere potenciar su zona de volantes para la próxima temporada, teniendo en cuenta que disputará la UEFA Europa League y quieren pelear por entrar en la próxima edición de la UEFA Champions League. Un perfil que gusta mucho a Pellegrini, Real Sociedad y Manuel Aguacil siente que necesita potenciar su zona de interiores para la próxima temporada y Ricky Puig encaja a la perfección en el estilo ofensivo del conjunto vasco. Por tanto, vamos a ver si finalmente este próximo mercado de fichajes, Ricky Puig opta por salir del FC Barcelona. Vamos a hablar ahora de las últimas declaraciones del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang ha sido uno de los nombres de la temporada del Barça. Aterrizó en el Camp Nou sobre la bocina en el último día de mercado de fichajes. Sus goles han sido clave para revitalizar al equipo y situarlo segundo en la clasificación. De hecho, en menos de seis meses de competición, se ha situado como el máximo goleador del equipo en este curso con 13 tantos empatado con Memphis. Antes de que su primera temporada como Blaugrana ponga punto final, Aubameyang ha formado parte de la expedición Blaugrana para disputar mañana un amistoso en Australia ante un combinado de jugadores de la A-League precisamente. A la Liga Australiana de Fútbol ha concedido una entrevista en la que ha repasado sus primeros meses en la capital catalana, donde ha destacado el gran potencial que tienen los jugadores más jóvenes de la plantilla. Hay muchos jugadores jóvenes con un talento increíble que solo necesitan trabajar y creer en sí mismos e ir a por ellos. Cuando eres joven, cuando más juegas, más confianza tienes. Así que esta es la razón por la que el Barça volverá. Este equipo tiene un potencial increíble, ha explicado el delantero. Pedri, Ansu, Gaby, todos tienen algo especial. Vienen de la masia y directos al primer equipo. Están aquí desde que son jóvenes y eso es lo máximo. Hay que estar orgulloso de ellos, argumenta Aubameyang, quien ya ha reconocido en otras ocasiones cómo de impresionado está con el talento de los más jóvenes. Respecto a la próxima temporada, será la primera en que el gabonés comience desde inicio junto al resto de sus compañeros. Tendré que trabajar mucho y espero hacer una gran temporada. Es mi objetivo porque quiero quedarme todo lo que pueda en este club. Intentaré darlo todo apuntado.